Si quieres que eso pase, puedes mirar adentro Les saluda un verdadero rimense con ganas de trabajar y hacer cosas por nuestro distrito Voy por la H de honestidad y humildad, espero nos acompañes Aquí en la avenida Alcaza, cuadra 10, La Pedrera 366 Hola, soy Rolando Estrada, candidato a la alcaldía del RIMA Bueno, quiero saludar muy emotivamente a nuestro amigo Rolando Estrada Que el día de hoy nos acoge a cada instalación Quiero también un fuerte aplauso para nuestro amigo Rolando Estrada Al día del RIMA, por el Partido Humanista Federal, el Partido de la H, el Partido de UECIMA A mí me gustaría ver a los niños corriendo por los parques A las niñas que vienen de las universidades y suben por todo Alcaza con su celular Y nadie se lo quite Pero si verdaderamente de corazón queremos hacer cosas Y una de las grandes cosas que queremos es eso Que se acabe la delincuencia Yo no quiero hacer un edificio allá arriba en Flor de Amancaes o en San Juan Que se llama de 10 pisos, 20 pisos No, lo que yo quiero es primero empezar de abajo Que se acabe la delincuencia Buenas vistas, buenas vistas Ahí, ahí recién lo demás vendrá solito Puedes cambiar hoy mismo el curso de tu viaje Verás que no es lo mismo si tienes el coraje Arriba y adelante se ven los horizontes Si el sol también renace, renacerán los hombres Cambiar el mundo Empieza por ti Si se renueva la esperanza Si se renueva la esperanza Empieza por ti Si te convences que se puede cambiar Si quiero un cielo nuevo Empiezo yo primero Y levo una alabanza hacia la humanidad Para cambiar el mundo Empieza por mí Si se renueva la esperanza Y levo una alabanza hacia la humanidad Para cambiar el mundo Empiezo por ti